Exfuncionario de Iván Duque volvió a despacharse contra Gustavo Petro y lo calificó de choucero. El presidente de la república fue nuevamente blanco y críticas por parte del exdirector del departamento administrativo de la presidencia, DAPE, Víctor Muñoz, que a través de sus redes sociales arremetió contra el mandatario. La celebración de la Navidad por parte del presidente de la república, Gustavo Petro, con cerca de 800 exhabitantes de la calle en las instalaciones de la casa de Nariño, causó un fuerte revuelo en las redes sociales. Todo porque, a juicio de algunos contradictores de su gobierno, el acto fue considerado como populista e improvisado en el que el jefe de estado quiso sacar pecho por su encuentro con estas personas, con las que compartió un plato de lechona. Una de las más fuertes críticas ha venido de parte de Víctor Muñoz, exdirector del departamento administrativo de la presidencia de la república, DAPE, durante la administración de Iván Duque Márquez, que a través de sus redes sociales calificó el evento como un show y una estrategia de publicidad por parte del gobierno actual. Estos señalamientos, como era esperarse, le valieron una remitida de comentarios en contra por parte simpatizantes del mandatario. En respuesta a una publicación de Petro en la que destacaba el acto, Muñoz aprovechó para dar a conocer sus apreciaciones, así como lo hicieron otras personalidades de la política nacional y usuarios del común, que compartieron la jornada con las que llevaba a cabo el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en especial en el menudo presido a los presentes y las atenciones brindadas, que incluían servicio a la mesa del entonces burgo maestro. ¿Qué dijo Víctor Muñoz? El exfuncionario que ya había dado a conocer sus reparos con respecto a la medida propuesta por el primer mandatario para reducir el número de robos de celulares con respecto a la instalación de un software de autodestrucción, lanzó duros comentarios en contra del gobernante que desde que asumió el cargo el 7 de agosto de 2022 ha tenido una perra oposición de los exintegrantes del gabinete de su antecesor, así quedó expuesto en tu perfil de X, presidente, es que la verdad, ya después de 15 meses, es poco lo que se le puede creer a su gobierno, todo es show, todo es puesta en escena, todo es desinformar, puro eslogan y nada de resultados, manifestó Muñoz, que no dudó en cuestionar el evento en el que además Petro fue objeto de señalamientos por el consumo de bebidas azucaradas, las mismas que el presidente en redes se ha encargado de rechazar por los efectos negativos en la salud de los colombianos, los argumentos de Gustavo Petro. En defensa de la celebración, Petro justificó el acto como una extensión de una política pública iniciada en 2012 cuando oficiaba como alcalde de la capital de la república y su política social conocida como la Bogotamana destinada a construir la dignidad de los habitantes en situación de vulnerabilidad. Una especie de respuesta anticipada a las acusaciones de Muñoz, en las que afirmó que la iniciativa no se trataba de un movimiento publicitario, sino una tradición de su gestión, además de su misión de establecer una profunda inclusión social de las poblaciones vulnerables. Hay quienes creen que cenamos en Navidad con habitantes de calle para hacer publicidad. Tan débil es la memoria. Desde que gobernamos, no solo cenamos en Navidad con ellos, sino que impulsamos una política pública para construir dignidad humana desde el 2012, primer año de la Bogotá humana, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de equis. Las acusaciones de Muñoz llegan en un momento en que el gobierno enfrenta varios desafíos, incluidos las tensiones económicas posteriores a la pandemia del COVID-19. Según Petro, su administración ha dado relevancia a las políticas públicas enfocadas en la equidad social y la inclusión de sectores históricamente marginados, pese a que no se han dado conocer estadísticas o resultados concretos sobre el impacto del encuentro navideño en la política de inclusión social.